Bueno, gracias al alcalde, muy bien. Una gran hospitalidad de su parte. Hemos podido estar en la casa de Cervantes. Hemos entrado en las librerías, que es un gusto el que me he perdido estos días en España. Uno de mis vicios, no, las librerías. Y ahora en la capilla del Oidor, que... Otro sitio histórico de la ciudad, donde está instalada esta estupenda exposición de fotografía de Daniel Morsinsky sobre una de las cosas trascendentales que creo yo hacemos en Centroamérica, que es este encuentro anual, que comienza precisamente el 21 de mayo, esta edición. Centroamérica cuenta, donde reunimos escritores de muy diversas nacionalidades. Y estamos muy contentos de poder tener este encuentro cultural en Nicaragua y que esté reflejado aquí, en estas fotografías tan buenas. ¿Cómo ha ido evolucionando? Porque desde 2013 vivo ese festival y va a encarar una nueva edición. ¿Cómo se plantea? ¿Cómo ha ido evolucionando? Bueno, empezamos casi clandestinos, ¿no? Con unos 12 invitados y ahora vamos a tener más de 100 invitados procedentes de España, de Francia, de Alemania, de Italia, de Bélgica y de todos los países de América Latina. Y el programa cada vez es más nutrido, además de las mesas, con los escritores tenemos un festival de cine, presentaciones de libros, talleres, de periodismo narrativo, de traducciones, de ediciones. Así que vamos creciendo y esperamos que el éxito se siga consolidando. ¿Ese crecimiento podría extenderse también hacia el otro lado del Atlántico, tal vez? Sí, no, queremos hacer en Casa América, en Madrid. Estamos planeando hacer un encuentro en el otoño de escritores centroamericanos y españoles. Entonces, estamos madurando la idea. Ya tenemos un encuentro en Guadalajara con motivo de la Feria del Libro, otro en San Salvador, que se realiza antes del de Managua, otro en Cartagena con el Hay Festival y otro también en Arequipa con el Hay Festival. De manera que la idea es dar una cara, ofrecer la cara cultural de Centroamérica, que muchas veces Centroamérica esté en un periódico cuando hay algún terremoto, una guerra civil o las pandillas, queremos que tenga esta cara cultural. ¿Va a intercambiar en unos minutos también, pareceres, conversación con estudiantes en la Universidad de Alcalá? Sí, esperemos que don Juan Cruz va a conducir la conversación, a ver qué sale de su parte. Él es siempre muy sorpresivo. Y si le iba a pedir, han transcurrido unas horas desde la entrega del premio Cervantes de la ceremonia, un poco el análisis, la visión ya, pasadas esas jornadas más intensas, ¿cómo está viviendo también esta presencia en España estos días? Bueno, me toca una jornada muy intensa hasta el día domingo. El lunes volvemos a Managua, muy variada. Hoy por la mañana tenemos el encuentro con los estudiantes de la Universidad de Alcalá. En la tarde vamos con los estudiantes de la Complutense. En la noche tengo un encuentro con el IGE Martín en el Club Matador, en Madrid, falta una presentación en Casa de América, en Madrid también. Así que me siento muy contento de poder tener tantas actividades. No es que esté apesadumbrado por ello. Y la comunidad centroamericana, no es que sea la más amplia en nuestra comarca, pero existe, y bueno, pues hasta aquí el que ha sido uno de los vicepresidentes de un gobierno como el de Nicaragua. ¿Situación en estos momentos evoluciona en las últimas horas de la crisis? Yo creo que la crisis ha obtenido un remanso. La conferencia episcopal ha aceptado una mediación en la que estarán los empresarios, los sindicatos, pero también los jóvenes que participaron en estas jornadas. Creo que el propósito ahora no es simplemente qué pasa con la tasa de la seguridad social, sino qué pasa con la democracia en el país. Eso me parece que es lo fundamental. Si vamos a tener un sistema de elecciones transparente, un tribunal electoral que sepa contar los votos, si vamos a liberar las instituciones de imposiciones políticas. Y el futuro del país está en juego ahora. No tan lejos, la actualidad de Nicaragua, de otros puntos del planeta, incluso aquí en España, también está el debate sobre las pensiones, la transparencia. Sí, claro. ¿Esa es más cualidad, salvando las distancias? Salvando las distancias y las circunstancias. Es decir, España es un país con instituciones fuertes, independientes, y eso hace que las cosas se puedan resolver por la vida institucional. En Nicaragua es al revés, las instituciones son sumamente débiles, están acotadas y lo que necesitamos es que vuelvemos a hacer lo que deben ser, instituciones democráticas verdaderas. Muchas gracias. Cómo no. Gracias.